Es una iniciativa impulsada por la Fundación Valora T que busca que las mujeres pospenadas reciban formación en el ser y el hacer, además de tener un apoyo psicosocial. Este programa les acerca la oportunidad de que hagan un proceso de aproximadamente 10 meses a un año, acorde con lo que se demora en cumplir los diferentes objetivos y devolvérselos a la sociedad viviendo en una vida dentro de la legalidad. La casa cuenta con una capacidad para albergar a 30 mujeres quienes tendrán acceso a la educación, a programas y cursos para adquirir conocimientos y encontrar un empleo que les permita salir adelante. Bueno, acá tienen acceso al bachillerato virtual, tienen acceso a psicóloga, tienen acceso a formación y conferencias pro familia, incluso ha venido a darles charlas, ya cuatro de ellas se han hecho la cirugía de planificación familiar y también tienen alimentación vivienda. Para algunas de las beneficiarias esta es la oportunidad que buscan para iniciar de nuevo, no solo para mejorar su calidad de vida, sino la de su familia. Le doy primeramente gracias a Dios, este lugar ha sido una bendición, llegar acá para mí ha sido una bendición. Agradecía mucho apoyo, en este lugar empecé, en esas maquilas empecé a dar mis primeros pasos, ahora trabajo en un supermercado. Aquí contamos con todas las herramientas, o sea, aquí no podemos decir que falta o la salud o falta algo, porque aquí hasta lo más mínimo lo tenemos. O sea, es una oportunidad de crecer como persona, es una oportunidad que ninguna de las que estamos presas esperamos salir y tenerla. Valorate espera expandir su oferta de abrir otra casa para hombres pospenados en la ciudad.